Hoy estoy en el mundo de Intensamente Ayer vi la película y tenía muchísimas ganas de convertirme en alguno de los personajes como Ansiedad, que es mi personaje favorito, mirad que adorable Así que voy a empezar siendo Ansiedad, que de hecho ¡Oh! Este es su, su, son sus cartas, son las cartas de Ansiedad Y bueno, tengo que esquivar las cartas, creo, porque si no, sí, efectivamente Voy a ir por aquí ¡Ay, mirad! Estos son los personajes que trabajan para Ansiedad Y están aquí con las pantallas, me encanta Uy, tengo que concentrarme un poco más, ¿eh? Es que estoy muy contenta de poder estar en este mundo ahora mismo ¡Hola! Bueno, bueno, me concentro Voy a esquivar las cartas ¡Bien! ¡He llegado! A ver, ¿dónde estoy ahora? ¿Qué es esto? ¿Dónde estoy? ¡Ay, ay, ay! ¡No! ¡Ah! ¿Por dónde paso? ¿Qué hay aquí? ¿Hay algo transparente? No estoy entendiendo ¿Es transparente? ¿Por dónde paso? ¡Ayuda! Por aquí... ¿Tengo que imaginarme dónde está el suelo? No entiendo, me lo tengo que... ¡Ay, mira, 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 mira! ¡Bien! ¿Era un suelo transparente? Ahora me apetece ser... Sí, ira, porque es como todo rojo, todo de enfado Así que creo que este es más su mundo Me tengo que concentrar Hace mucho tiempo Que no juego a Roblox Y estoy... ¡No! Venga, va, me concentro Completamente ¡Bien! ¡Llego! ¡Sí! ¡Bien! ¿Ahora qué tengo que hacer? Vale, ir por los laditos Sin tocar lo rojo ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡He vuelto a llegar! ¡Estupendo! ¡Menos mal! ¡Genial! ¡No! A ver... ¡No! ¡Voy por aquí! ¡Saltamos! ¡Y genial! ¡A ver, a ver! ¡Por dónde! ¡No! ¡Ah! A ver, ¿dónde lleva esto? ¿Dónde llegaremos? ¡No! Quiero cambiarme de personaje Pero no he cambiado de mapa aún De situación, de lugar del mundo De intensamente ¡No! Uno, dos, tres, cuatro ¡Y llego! ¿Qué es eso? ¿Rojo y azul? ¡Ah, no! No lo quiero comprar ¡Continuamos! ¡Ay! ¡Mirad! Esto de aquí Esto merece que me ponga el personaje de alegría Mirad, con todas las bolitas Todos los recuerdos Me encanta el mundo de intensamente O del revés O de inside out ¡Ay! ¡Mirad! El agua con todas las cosas La pizza La fruta Me encanta, me encanta A ver, vamos por aquí A ver... ¿Qué hay que hacer? ¿Por dónde voy ahora? ¡Me he perdido! Es que este mundo es muy grande ¡Ah! ¡Ah! Que tengo que... Que puedo escalar por arriba ¡Ah! ¡Increíble! Creo que no me lleva a ningún sitio Podría estar dando vueltas por aquí eternamente A ver, voy a intentar Saltar ¿No puedo saltar? ¡Ah, mira! ¡Sí que puedo! ¡Menos mal! Ya sabéis que en la película Si la habéis visto Tenemos que conseguir Volver a hacer que Riley Volver a la cabecita de Riley Para que vuelva a ser ella misma Así que a ver si... ¡No! Volvemos a intentarlo Aquí están los lacasitos estos Mirándome Mirando como caigo una y otra vez Estoy llegando ¡Llego! ¡Bien! Estoy a punto de llegar ¡Ah! ¿Y ahora qué hago? ¿Qué hago? ¡Ay, ay, ay, ay! No lo sé ¡Ay! Vale, creo que he llegado al sitio Que tenía que llegar ¡Sí! ¡Bien! Ahora tengo que subir todo esto Vale, pues subimos perfectamente A ver, a ver Hacia dónde llegamos ¡Oh! ¡Imagínala! Todas las cosas que se imagina Riley Están por aquí ¡Wow! ¿Es verdad? ¡Ay! Uy, perdón Me he desconcentrado Porque es tan adorable Las patatas fritas Están por aquí Estupendo ¿Qué más? ¿Qué más hay aquí? A ver, ¿por dónde voy? ¿Puedo ir por aquí Para no caerme, por favor? No, no me... ¡Ah, no puedo! Tengo que ir por... ¡Ah! Por las sillas Estas mesas Que están un poco... Aquí, vale Genial ¡Vamos allá! ¡No! Me lo puedo creer ¡Vamos! ¡Perfecto! Ya llego Silla Mesa ¡Y llego! ¡Uy! Mira Aquí hay... ¡Uy! Hay cartas Están los lacasitos Estos aquí Los recuerdos Genial Seguimos Vamos por aquí Vamos, vamos ¡Uy, uy, uy! Creo que tengo que volver a ser Ira Ahí Perfecto Es el que mejor puede hacer Este mapa de aquí A ver si lo conseguimos Mmm... Lo voy a intentar Lo voy a intentar hacer rápido ¿Cuál es el truco Para no tocar esto? ¡No! Vale, vale, vale Ya llego ¡Genial! Vamos por aquí Pi, pam, pum ¡No! ¿Vale? Y... ¡Último! A ver, tengo que caer Aquí ¡Aquí! ¡Bien! ¡Perfecto! Concentración Por favor No puedo más Esto es... Estoy muy testa Todo el rato Vale Vale ¡No! Igual tengo que volver a ser Ansiedad Mi personaje favorito Para hacerlo Perfectamente Vamos allá Uno Dos Tres Cuatro Vale Y ahora tengo que caer Súper bien Aquí Genial ¡Ah! Vale Perfecto Perfecto Llegamos Subimos por aquí Estupendo Bien Ansiedad Me da suerte Este personaje Es increíble Vale Vamos por aquí Genial Y... ¿Por dónde paso? Ay, 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 vale Vale, vuelvo a ver, estupendo, volvemos, y sí, a ver dónde aparezco ahora, uh, hoy estamos aquí, voy a volver a hacer alegría, estamos aquí en la central, viendo todo lo que ve Riley y tomando decisiones, pero bueno, no hay nadie, porque no hay nadie, está todo muy solo, muy triste, vamos a ver, ah, no, tengo que seguir por aquí, a ver cómo lo haría alegría, yo creo que alegría, mira, lo hace bastante bien, No, bueno, se ha caído, no pasa nada, voy a ir por el otro lado, creo que me dará más suerte, vale, genial, y estupendo, sí, vamos por aquí, uy, cómo hago esto, uy, 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 esto se complica, vale, vale, vamos por aquí, por ahí, no, no te caigas, no te caigas, mira, 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 lo consigo, sí, estupendo, no, ¿dónde estoy? Uy, 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 me he caído, pero bueno, ¿y cómo subo? Es imposible, tengo que volver atrás, creo que tengo que volver aquí a saltar, no, igual envidia, no, envidia es muy pequeñita, no sé si lo va a hacer, uh, pues igual sí, voy a intentar pasar por aquí, oh, bien, sí, no, no te desconcentres, no, había encontrado el truco, bien, vamos, me concentro, y llegó, bien, después de mil millones de horas, Vuelvo a ser alegría, vamos allá, ¿y quién me está esperando ahí? Estoy emocionada por ver quién me espera por ahí, eh, a ver si puedo llegar, uh, uy, 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 lentamente, concentradamente, no, dejadme trucos para mejorar en Roblox, porque, ah, sí, como podéis ver, tengo que practicar, dos, tres, cuatro, cinco, y seis, ha llegado, bien, Perfecto, uy, 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 que me caigo, de la emoción, ah, bueno, vale, ahora tengo que, a ver, un momento, un momento, ¿qué hay por aquí? Vale, no puedo tocar, eso, genial, estupendo, sí, me están esperando todos, ah, ¿y qué pasa? Ah, ah, no, están encerrados, ay, no, tenemos que sacarlos de aquí, ¿cómo lo hacemos? Mira, están en el bote, están atrapadísimos, no me lo puedo creer, a ver, eh, ¿cómo hay que hacer esto? Voy a intentar sacarlos de ahí, vale, vale, funciona, por favor, no, ay, es que no todos, no todos funcionan, vale, tengo que ir por aquí, y este supongo que ya será aquí, no, pues supongo que, ah, he llegado, bien, ¿qué es esto? Esto es muy difícil, ay, 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 hay algo lila ahí al fondo, no sé qué será, uy, 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 que me caigo, es imposible ir por aquí, ¿vale? No, uno, dos, tres, cuatro, cinco, ah, no, estaba a punto de llegar, vale, vamos, a esquivar lo rojo, vamos, sí, bien, a ver ahora, vamos allá, por favor, tengo que llegar, ya, sí, bien, bien, hemos llegado, correrilla, lo estoy haciendo perfecto, uy, 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 para qué digo nada, Ay, no sé por dónde tengo que ir, a ver, creo que por aquí, vale, entonces aquí no me caigo, y tengo que ir aquí, ay, es que es muy pequeñito, ¿cómo voy a pasar eso? Mira, se cae, se desmaya de los nervios, voy a volver a hacer, eh, eh, ira, ¿cómo paso? Está muy, es muy estrecho, ah, vale, ay, 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 llego, llego, sí, bien, ay, Bueno, sabía que ira me iba a dar suerte en este caso, genial, vamos por aquí, por ahí, no, ¿qué hay ahí? ¿Qué me espera ahí? ¿Qué me depara? Voy a intentarlo, así, 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 bien, he llegado, he llegado, uy, ahora esto, esperadme que ya llego, aquí estoy, aquí estoy, bien, uy, a ver dónde estoy, ahora voy a ser tristeza, estoy un poco triste, estoy un poco triste, Porque me ha costado muchísimo pasar este mapa, estas cosas de aquí tan complicadas, ¿esto es la cárcel? ¿Qué tengo que hacer aquí? ¿Por qué voy tan rápido de repente? Voy súper rápido, ¿qué está pasando? Me estoy poniendo muy nerviosa, ah, igual tengo que pasar por aquí, ¿no? A ver, ¿qué? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde estoy? ¿Quién soy? Ay, 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 no entiendo, estoy en la cárcel, ay, no, eso seguro que ha sido ansiedad, mira, sí, sí, está ahí, nos ha metido en la cárcel, para poder controlar, pero entonces, ¿quién soy ahora? Ah, soy yo misma, vale, pues ya no me gusta tanto el personaje de ansiedad, me ha atrapado completamente, para poder controlar la mente de Riley, seguro, ay, ¿qué tengo que hacer yo ahora? Voy a subir por aquí, y las flechas me dicen que suba, vale, pues subo por aquí, a ver, a ver, a ver, con mucho cuidado estoy escapando de aquí, vale, ¿cómo, cómo? Ah, se ha abierto, perfecto, vamos, escapamos de aquí, por favor, ¿cómo llegan? ¿Cómo, cómo? Ah, continuamos, perfecto, estupendo, estoy escapando, menos mal, ¿y ahora por dónde voy? Ay, ay, no, además hay mucha gente, estamos todos atrapados, vale, creo que tengo que ir por aquí, por ahí, y yo no sé si ansiedad me está persiguiendo ahora o qué, porque estoy escapando con mucha facilidad, bueno, vale, ya se complica la cosa, no, ay, por fin me veo, soy yo, vale, sí, soy yo misma, perfecto, estupendo. Ahora ya puedo jugar mejor, estupendo, a ver si podemos escapar de aquí, ¿dónde estoy? No, me he caído sin querer, ¿puedo llegar ahí? ¡Sí, he llegado! ¡Bien! Es un poco complicado salir de esta cárcel, ¿no? Ay, 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 no, está ahí, ansiedad, está ahí, está ahí, ¿por dónde voy, por dónde voy? Tendré que intentar que no me vea, supongo, no, 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 tengo que darle al botón, seguro, seguro, no, me he atrapado, tengo que hacerlo muy rápido, vamos, 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 no, 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 dejadme en los comentarios cómo tengo que hacer para escapar de ansiedad y continuaré en el siguiente vídeo, porque se está complicando muchísimo y ansiedad no me deja, a ver si lo consigo ahora, no, 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 me persigue, adiós.